Pues ya estamos acá en Real del Monte, donde hace mucho viento. Aquí todo es como mágico, solo que como es Semana Santa, pues hay mucha gente, pero sí hace mucho viento. Aquí está la iglesia, bueno, una de las tantas iglesias. Aquí está la plaza principal, la arquitectura es muy peculiar, con esos techos de los aguas, porque era la arquitectura como de los ingleses que vinieron a sentarse aquí. ¿A poco está padre, sí? Sí, pero es que ya no me lo pongo para llegar. Andamos aquí caminando como en una de las calles principales, donde está toda la vendimia, y bueno, la arquitectura muy bonita siempre, con estos balconcitos. Muchos hoteles y posadas. Pues hay mucha vendimia, yo supongo que es porque es Semana Santa ya, pues todos nos salimos a platicar. Vamos a las letras de Real del Monte. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Aquí hay que hacer como fila para tomarse foto en las letras de Real del Monte. Pero todos acá se toman fotitos, ¿no? Como debe ser. Aquí hay que hacer como fila para tomarse foto en las letras de Real del Monte. Aquí hay que hacer como fila para tomarse foto en las letras de Real del Monte. Aquí hay que hacer como fila para tomarse foto en las letras de Real del Monte. Aquí hay que hacer como fila para tomarse foto en las letras de Real del Monte. Son bolsas en forma de pasta Pensé que eran pastas como de juguete Pero son bolsas de pasta Un chistoso Las mesas muy coloridas Me encanta que está la bandera de Inglaterra Este es el port Los tradicionales Y aquí es para llevar Pues qué les parece Este lugar de los pastos Gracias por ver el video Se ve que llegamos arriba Sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!